24 horas después de estas imágenes, el Ayuntamiento de Chiclana se ha pronunciado sobre el derribo de la vivienda ubicada en la zona del Sotillo. Desde el consistorio chiclanero han asegurado que no podían hacer otra cosa que no fuera llevar a cabo la demolición de la vivienda, ya que el derribo formaba parte de una sentencia en firme dictada por el juzgado número 2 de lo penal de Cádiz. José María Román, alcalde de Chiclana, ha asegurado que días antes del desenlace se reunió con la familia y trasladaron un escrito al juzgado para tratar de aplazar el derribo, cosa que desde la Fiscalía se desestimó. Era una sentencia firme y a pesar de que a raíz de los encuentros con la familia se le mandó a su señoría un escrito en donde se le pedía que por presencia de menor y por la pandemia se pudiera retrasar el derribo, su señoría envió ese escrito a Fiscalía y la Fiscalía se mantuvo en que se procediera al derribo y la sentencia, por tanto, fuese ejecutada. Además, el primer edil chiclanero ha señalado al Gobierno del Cuatripartito, liderado por el Partido Popular, como parte clave de este desenlace, ya que, según Román, este caso se encontraba entre los más de mil expedientes que dicho Gobierno llevó a la Fiscalía en el año 2008. Este expediente va a la Fiscalía en el paquete ese famoso del año 2008, cuando el anterior Gobierno del Partido Popular lleva los expedientes a Fiscalía, aquel famoso situación de 1.900 expedientes que llevó a la Fiscalía. Este era uno de ellos y fruto de este proceso está terminado en un expediente de demolición, porque el constructor, el infractor, que es el propietario, acepta la sanción delante del juez y, por tanto, la sentencia se hace firme. Tras el derribo de la vivienda, la familia afectada lanzó un comunicado público en el que cargaba contra el motivo de suelo inundable al que se acogió el juez para ordenar la demolición. Los afectados hicieron referencia a que esta característica del suelo se recogía en el último plan general de ordenación urbana y que ha sido declarado nulo, por lo que entienden que esta condición del suelo también lo es. Ante esto, el alcalde ha dicho que esta calificación no corresponde al Ayuntamiento, sino a la Junta de Andalucía, aunque aclara que el PEGOU actualmente está en vigor. Los suelos inundables no lo marca el plan general, el plan general está en vigor, está recurrido y el plan general está ahora mismo absolutamente en vigor, en todos los términos, en todos los términos. El suelo inundable no lo marca el plan general, lo marca un documento de la Junta de Andalucía que con plan general o sin plan general el documento sigue en vigor. Desde el Ayuntamiento han puesto de manifiesto que esta Administración, desde la Delegación de Servicios Sociales, se ha puesto en contacto con la familia para ofrecerle alojamiento en un hostal, algo que según ha informado el consistorio ha sido declinado por los afectados.